Muy buenas pequeños saltamontes que estáis mirando el horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 4 Hoy de la tienda tenemos Conejo Saltarín, parte de abajo del conejo 3500, parte de arriba del conejo saltarín 3500 3500 y poco común Risa, 5000 A comprarla, venga Bueno, este también ya tiene bien, no sé para dónde Que no, que no, que no me lo han dado a mí Dice Levi, que llovieron las hostias, las hostias sagradas, joder que si me llovieron Y mira que él intenta con el martillo, pero me tiró bien el martillo, pero luego me tiró otra vez la fresa para atrás No querían Era el número de la suerte, el 13 y claro, yo no iba a pasar, estaba claro Vámonos, salta conejito Vámonos Vámonos Uno, dos Uno, dos Armando Unos Dos Vámonos 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 Hum Ya está Bueno, hemos quedado de los primeros Ayer quedé en esta pantalla dos veces la primera Así que Mientras este es de los primeros puestos Te da más dinerito Así que guay Vamos En esta casi quedó otra vez primera Me ha faltado 3 segundos Los que he perdido de los láser Que me he comido un láser antes Estos segundos Me ha llevado al segundo puesto Y porque otra tiene la suerte Que le da bien el Ha tenido suerte que le ha dado bien el pinball Y la ha tirado para arriba Y la ha dejado literalmente en la meta Hice una milésima de segundo Ya ves Porque no he llevado las pilas duras en el conejo Y la segunda ronda Es Tres hogas más tarde Está pensando que pantalla nos puede poner patrolearnos Rodando voy Como dice Klauto del final fantasy chete Allí voy Calentamos motores Vamos conejitos Conejitos Conejos saltarín ¡Atrúrong! ¡Búorón! ¡Core! ¡Core cabrón! ¡Vámonos! 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 ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está! En esta se quedó en primera Por décimo de segundo también Ha sido el coneijo más rápido El pillo El pillo de la clase Ahí está, primer puesto Un momento Un momento Un momento Del pecho tercera ronda, siempre la tercera ronda. Equipos, equipos y éstos tenés ¡Qué suerte! ¡Al turrón! Joder, estoy con el hoggy, coge los huevos A ver... Como no venga aquí alguien a ayudar, éste cabrón los lanza Éste cabrón los lanza, el búho Éste cabrón los lanza Tío, que sois dos Madre mía, por favor Que vale los dos que hay ahí Joder, la cámara, tío La cámara Mira, esto es lo que hacen los cabrones Tienen aquí gente a ayudarme Mira esto, esto lo tiran desde dentro y se eliminan pero rápido Pero coger alguno Fue de la cámara tío, no veo un pijo, eh Fuera de aquí Fuera del cesto Fuera Estos huevos son míos ¡Ya está! Es que algunos que se le da muy bien eso y lo cogen los huevos rápidos y desde abajo del top te la lanzan para afuera y te dejan el cesto con cero huevos Puede que está uno en los laterales y uno abajo agarrando a los que estén agarrando los huevos Es lo suyo, pero sin ayuda no... Es tener suerte Es que le habéis protegido los huevos como una campeona Semifinal de la Champions Esquiva y cae Me cago en la fruta Calentamos motores Al turrón Pero que mala suerte si tengo yo con el saldito No me jodas, eh ¿Qué me pasa hoy con esta pantalla con lo bien que se me da? Otra vez eliminada, encima no hay martillo en esta Qué desgraciada Que, que, que mal Otra vez, ¿de tú? ¿Qué me dices? Vale, a ver si Increible Oye, que entré la última tú ¡Sí! ¡Cata! No me lo creo con lo mal que lo he hecho Lo he hecho con el culo Con el pasado No me lo creo todavía, eh ¿Qué ha pasado ahí? Hay gente que lo ha hecho peor que yo Esta pantalla se me suele dar muy bien, la de esquiva y cae, pero... Estas dos partidas como el orto, oye Final de la Champions Esa agonía La que todo el mundo tiene agonía Pues primera final que voy a disputar Esa agonía ¡Vamos conejitos! ¡Conejitos! ¡Conejos saltarí! ¡Al turrón! ¡Ya! A ver, que vienen los locos Ya vienen, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Me tiene cantidad de plancha de melona Me tiene cantidad de plancha de melona Me tiene cantidad de plancha de melona A ver Entiendo Aquí tengo terreno En lo azul A ver Ah, que pena Se lo está quitando ese Que pena Como no caiga aquí en lo morado Está todo más pelado que mi corazón Como no caiga aquí en lo morado A ver Está peladísimo esto ¡He ganado! ¡Ya está! ¡Toma ya! ¡Me he visto! ¡La dedico! ¡Ahí está! El conejo saltarín Que se lleva la corona Con mucha papa No me lo creo ¡No me lo creo! Después de pasarme ahí Defender los huevos Pisearla en esquiva y cae Entre la última voy y gano 5 rondas 1.175 monedas Y... ¡Ya está! Me ha cerrado el camino No tenía que haber hecho eso No, 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 no No, no, no Dice Levi El que gane El otro le invita a la cena Primera ronda Carrera de rascacielos Ya podía ganar yo A pocas cenas me invitan Que crueldad ¿Vale? Que crueldad Eso digo yo Es caso que siempre pago yo ¿No? ¡Calentamos motores! ¡Calentamos la cena! ¡Anturón! ¡Qué cabrón aquí! ¿Cómo se está? ¡Hala, tío! ¡Me cago en todo! ¡Ya me voy merendada! ¡El planeta de los simios! ¡Me he comido ya! ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala, tío! ¡Qué tal me ha gustado! ¡Mata a de Indita, pero tú cagas! Yo te invito a cagar la comida, ¿no? ¿Por qué no me sorprende? ¡Vamos! Vámonos Yo para cenar la verdad que poco pido Yo me hago un sándwich Y no me hace falta nada más De hecho hoy me voy a cenar un sándwich mixto Y ya Más feliz que todas las cosas Ya está Estoy afónica Me veo un poco ahí perdido Los desgraciados que han cerrado ahí no lo dejaron pasar Venga Genial Como te come el enlace Te da tiempo pasar No pierdas la esperanza Sancho panza ¿Te acuerdas lo mal que se te daba esos saltos Y ahora lo haces que te cagas? Bueno, ahora se me atasca ahí un poquillo Pero antes lo hacías muy mal Y ahora lo haces muy bien Has pasado el penúltimo Como siempre Intrigas y suspense Está ahí A doble Llamadme al frejisco Y la segunda ronda es ¿Sabes si te voy a poner eso? Segunda ronda Yo lo narro pero a veces se me olvida Hay que ponerte ahí Y poniendo los palitos Hay que pasar una ronda por un palito Segunda ronda en Fierre Medieval Dice Levis Le gusta el suspenso La piponcilla ¿Cuál quiere invitar la cena? Iván es el cocinero El teleche El que va a hacer las papas bravas tan ricas O la tortilla de patatas También le sale muy rica Calentamos Ya el turrón Una cosa lo que pasa es que el resto no lo... ¿O no te gusta nada más? Por eso Vámonos 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 Tú no has probado mis pollas No Los triángulos Casi me mandan Al otro barrio Madre mía ¿Qué coño? Me sentí como en el pinball Corre con hijo saltarín Corre Vale 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 Ya está Joder macho Con la gente La madre los palio Otro 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 el último mundo no te engaña para el frágil ya saldrá un equipo se estudia y sentir digo me lo creo ganas llegando a la final Tercera ronda, pico helado, para acostar el bacalado. Qué fuerte, chaval. Pues con el trauma todavía, ¿no? Casi empezó mal al principio o algo. No, cuando llegan los rublos, eso que no me deja... Ya. Joder, por uno, tío. Se puede haber caído por el puente, el cabroncete. ¡Aventamos motores! ¡Ay, currón! ¡Ay, bien! ¡Mala suerte! ¡Oh! ¿Nani? ¡No! ¡La mierda esta del aire, tío! ¡Esta pelotazo! ¡Vamos, conejitos! ¡Joder! ¡Ni...! ¡Ni...! ¡Di...! ¡Difiad! ¡Ni...! ¿Eh? ¡Difiad! ¡Meranchi! ¡Mari, mari, mari! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre, conejitos! ¡Corre, conejitos! ¡Ya está! ¡Corre, conejitos! ¡Pues si van a ser clasificados 20! Creo que para semifinal va a ser el basketball Tengo yo la cosilla de que va a ser el de baloncesto... No, posiblemente Hoy no la ha jugado, ¿eh? En el tiempo que lleva 10 y 10 puede ser Perfectamente un basketball ¡Qué coño! ¡Pelota loca! ¡Pelota loca con 10! ¡Madre mía! ¡Vamos a flipar! Esta llevo desde la temporada que ha empezado la nueva a la 4 estando estando le olido La primera vez que juego ¡Hostia! Aquí o te llueven a goles O te llueven o te llueves ¡Una de dos! Espero que gane el amarillo ¡Vamos! 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 ¡Venga ya, tío! ¡Vamos! 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 ¡Que locura! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¿Las otras? Nos han metido una ¡Me cago en la hostia! ¡Corre! Y no se mete Vamos a meterla Oh, venga ya ¿La has visto? Si, pero Está muy fuerte La bola está muy mal ¿Qué es eso? Conejo Atún Conejo Atún Conejo Atún Va a pasar el balón Quedan 20 segundos No me lo creo El tiro del conejo No me lo creo Por la que hemos tenido De meter gol, no entra Venga, venga Dale ahí Ese gol Empate en el último segundo Dale esa, dale esa Marta Vamos, colejo Atún Esa va, esa va Ese gol Muro ha parado No, entra Toma Si es que se estaban cagando Y pegó una al larguero Otra que se ha quedado la línea de meta Venga ya, hombre Venga, dame una alegría Y ponme una montaña majareta O Festival de los Altos Pero como soy yo A ver que me ponen Hielo fino, claro O Hesagonía Anda mira, no lo creo Festival de los Altos Con 10 filtracillas Tengo una oportunidad Ahora me agarran al pinchito y me muero ¿Esta no tiene viento cortante? No Los Festival de los Altos 10 jugadores Y sin viento cortante ¿Quién se llevará la corona? Lo veremos a continuación ¡Al turrón! Un conejo saltarín ¡Vámonos! 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 Ahí, concentrados No, no quiero esto ¡Vámonos! Dos y hay tres allí ¡Puff! 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 ¡Ya no puedo! ¡A que tengo la mala suerte! ¡Verás tú! ¡Ay, la Virgen! ¡Que caiga uno para allá! ¿No? ¡Es lo suyo! ¡Así! ¡Digo! ¡Joder! ¡Si no sería justo! ¡Está jodida! ¡Así! ¡Es jodidísima esta! ¡Ya no queda nadie en el otro lado! ¡Se han caído todos! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! ¡Joder! ¡Vale! 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 Cuidado que vienes a correr, empiezas a correr Uno menos, venga Esto es un duelo, uno contra uno Uno contra uno Se va, se va Ya está Ahí está mi festival de los saltos El conejo, el pillo de la clase El conejo de la clase El conejo de saltarín Se lleva la corona para jugar Se la dedica a ti con pillo Gracias ¿Por qué son todos los pillos de la clase? Pues aquí se lo lleva Ese pillo de la clase, este era el pillo de la clase El otro cuando ganó, también era el pillo de la clase El otro también Ese es el conejo de saltarín El pillo de la clase Claro, pero que clase es esa 5 ronda, 1775 monedas Y... Ya está No 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 Tiene la partida Y se me cierra el directo, se me cierra el juego, se me cierra todo Esto es un normal, esto es un normal, esto es difícil, esto es lo que quiere hacer cada vez más difícil Mil maneras de saludernos No, sirvo, me ha agarrado, me ha agarrado tío Grupo de pago, tu comisión, territorios del grupo A, 3,50 USB, CNP, territorios de B, territorios de E Aquí me pone esto pero no me sale lo que tengo A lo mejor es que no tengo nada Ya está empezando y se llama la rodando voy Rodando voy, como dice Klauto del final 7, allí voy Pues aquí Jess, donde pone comisión por anuncios por los afiliados me salen unos datos Sí, pero no Era para ver si se puede ver si tengo algo yo Ay, mierda, me volví a caer Si el nombre de Jess es de tu nombre real de Jessica o que te gusta el Final Fantasy 7 O de donde viene, por curiosidad Corre conejo saltarín Corre chiquitín Ay, me tiré Vamos, vamos Ya está la primera vez que compito en esta pantalla De mi nombre y el de mi novia Ah, que te amabas Jessly Y dices, oh, coño, que crees que te amabas Jessly Ahora me ha puesto las gafas y veo que se escribe Jessly Oís, porque cuando me pongo las gafas es otro mundo Te juro que leía Jessly Me pongo las gafas y leo Jessly Vale, vale Ahora sí Joder Dice que es una mezcla de su pareja Que se llama ella Jessica y Liliana Eso es amor, eh, lo demás es tontería Ahora estoy en modo desenfoque, ya me he quitado las gafas Estoy más oca Vale Ya está Arruin, odio este juego Es que este juego, si no le das una rutina Una hora por lo menos al día Cuesta Odio este, yo ya sé que este juego le odio Vamos, Gavincito, gana una No sé, no veas si sueña ¿Dani? No me he enterado que has dicho Que no veas si sueña O sea, es que este juego nunca he ganado Y menos corona ¿Ninguna? Yo creía que sí Una al menos sí, ¿no? Creo que una sí Una Pero... De todas las veces que he jugado nunca he ganado una corona Mierda, no me da tiempo a hacerme un cigarro Otra vez todo rodado Mejor para tu salud Segunda ronda Todo rodado El rulo garrulo Eh... ¿De qué vas tú? Esto se va girando los anillos Y tienes que evitar caerte Caerte Ah, vale, como el del fango Esta es de la primera temporada La visito Te digo un truco No sé si me ves Alterna Entre el primer El del fondo Y el segundo Todo el rato ¿Sabes? Ah, a ver A mí me gustaba darme paseos por aquí Ah, esto es como mejor tapas Yo sé, me gusta Esto es muy vaga Es que aquí La gente es muy molesta Sí, sí, muy cabrón Nunca te hayas para los laterales Aquí Uy, que Se ha caído Es que me quería tirar el agujero Mira Me aplaudo la cara No, cerdo El baile de culito Y así no tiene el Uy, que me tira No, no Cerdo Qué cerdo, tío Casi me tira No tiene el Fall Guy Y así Es de PC Ah Me hay crossover de ese Siempre me lío con el crossover Y el crossplay Siempre me lío con esa palabra En los del play Solo se puede jugar Con el lugar Uy, me lo he significado Cuando me estaba a punto de caer Ya está Y de uno que no tiene Salgáis Pero tú lo tendrás Levis Que de excusas Se lo vas a arreglar A tu mujer Pero lo vais a jugar Los boss En Xbox Para pequeñito Aún no sale No sabes para qué me sale Todo esto Para saber cuánto dinero llevas Tienes que meterte En configuración Datos Ya no hay si te ganas Vale Voy a poner las gafas Hostia Esta ronda Ahora te da igual A la batería Vale Configuración Datos Configuración Configuración Ah Mierda No hay tiempo No hay tiempo Vale Corre Al turrón Equipo amarillo Vamos a verlo todo Uy Estamos perdiendo ¿Cómo es posible? Tú me traes el azul Eh Mierda Que me han robado La Hay uno tocando Los macazones ¿No? Mierda Ven para acá A ver A ver Yo lo que hago Es detrás De ir detrás De uno Que va al azul Y así le vas comiendo Mierda ¿Qué pasa Larisito? Que me roban Me está andando Por culito Un poquito Corre ¿Qué eres de mi equipo? ¿De altónico De mierda? Es que me está agarrando El gilipolle Y Un respeto No sé ni cómo vamos Y este que soy de tu color ¿Por qué me agarra los de mi equipo? ¿Son tontitos o qué? Tío Me estaban agarrando Me amamos perdiendo Por su culpa Que me ha agarrado Vamos a perder Vamos a perder ya Esto huele mal Esto huele 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 muy mal Ya podemos remontar aquí Está la cosa muy mal Necesitamos coger puestos Bueno Vamos Medianamente bien Vamos 200 Ya está Ya está Sí Son un poco Daltónicos Yo sé que el color Se diferencia un montón Porque uno se hace azul Y otro es amarillo Que voy yo con la pila amarillo Y el samurái Este de amarillo Ay magarra El tonto culo Es que no tiene otro nombre Ay ya he perdido el hilo ¿Qué estaba haciendo yo? Configuración Datos Configuración Y análisis de canal Estoy buscando la configuración Vale Configuración Ay El pifo dado no No me sale datos Soy subnormal Datos Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Coño Tengo 4,79 U Vale 4 céntimos Tengo 4 dólares No Pone US US no céntimos Son dólares Uy me acabo de comer Un puñetazo Ale Ala coño Mierda hay una bola ¿Alguna cosa más Que me vaya a comer? Estaba imitando yo Al que tenía a la izquierda Que se ha tirado la trampilla Y le ha salido pa'lante Lo hago yo Y me da pa' la derecha Estamos eliminados ¿Qué? Ah me caí Corre conejo Que si me frayas Te hago conejo Al ajillo Vale Joder este tío ¿Cómo va? Y eso que decía Que era Mejor por donde los puños Si, si, si Por los puños Siempre Vamos que si pasamos Vamos a la cena No, 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 no No, no, no No me jodas No me jodas Bueno, al menos me la dejará hacer mentira Que putada Mira me pone Suscripciones de pago 2,25 en el último periodo Suscripciones a Prime Uy Cero Suscripciones regaladas No, me quedé No, me quedé La niéndola Pasó lo tanto que yo Anuncio Mira Jess Anuncio me pone 0,08 O sea Fija Ni un céntimo Vamos Marta El que te gusta Ay, coño Final de la Champions Festival de los Cerdos Festival de los Altos Con 8 Pintraquillas Corre Un aplauso Levis Me quedé Oliendo la meta Ay, que bien Esta me gusta Me gusta Me gusta Además sin Ay Coño A ver Mierda 3 y 3 Ahora para donde Me quedo aquí O me voy para allá Mierda Me tenía que haber ido para allá ¿Me arriesgo? La he cagado Creo que tenía que estar En el otro lado O no Yo digo que Estás bien ahí Es que ya no me queda otra Porque voy a contrapalo A ver Venga Rom No No Por favor Se acaba de caer uno No, tío No Se me va a caer este Somos unos malditos Ah, no Qué bien Se ha caído para allá Se han caído todos Allí Vale Vale, vale, vale Queda uno y uno Está muy difícil Aquí con una Pero Tú lo tienes más complicado En el otro lado Solamente hay uno Y aquí tienes Muchos de vid Sí, sí, sí Pues ahora no te ha agarrado ninguno Ya, ya, ya Hay uno que sí está agarrando Bueno, ya no te queda ninguno que se agarre Ay, me queda chamulay Ay, me queda chamulay Y el otro En el otro No, solo me queda chamulay Ay, Dios mío Qué tensao Sí, ya está Ya está Se la dedico a Levi A Jessy Ya, Davidcito Pi, 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 pi Pi, 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 pi Peca El conejo saltarín Que lleva la corona Por fin No, yo no he dicho que Marta sea daltónica Sino que le he dado la razón a Marta Que todos los que teníamos allí eran daltónicos Porque a Marta le han agarrado Sí De su mismo equipo Y a mí me habían agarrado también de mi mismo equipo Claro Era gente troll Cinco rondas Mil ciento cuarenta monedas Y ya está